¡Gracias! Me dejaste olvidado, sin ninguna explicación Contemplando mis recuerdos, prende al televisor ¿Por qué te alejaste de mí? ¿Por qué no estás aquí? Mis ojos necesitan ver, en la oscuridad Vuelve a mí, vuelve a mí Cada vez que cae la noche, dirá yo te quiero ver ¿Cómo cambia lo que siento? Siempre es mi necesidad Y yo estoy encadenado, a esta loca pasión Hoy me tienes en mis manos, despertó mi tentación ¿Por qué te alejaste de mí? ¿Por qué no estás aquí? Mis ojos necesitan ver, en la oscuridad Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mí ¿Por qué te alejaste de mí? ¿Por qué no estás aquí? Mis ojos necesitan ver, en la oscuridad Vuelve a mí, vuelve a mí 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 Fue a mí, 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 vuelve a mí